¿Qué más parceros y al sorteros? El día de hoy traemos la RK74 de la marca G&G Es una réplica que han pedido mucho para las personas y amantes de los clásicos tipo Kalasnikov, la Saka 47 Digna de utilizar en el siglo XXI La RK74 es de la marca G&G Es una de las réplicas más vendidas de esta marca Es una de las réplicas que más ha gustado al público Es una réplica full metal y en lo personal a mí no me gusta la Saka 47 Nada de sus variantes, esta RK74 es muy linda, es muy hermosa por el tema de su culata es muy linda O sea, para que se lucieron, muy cómoda su empuñadora y todo La réplica es full metal, su body es de metal y su guardamano es de aluminio CNC anonizado La réplica tiene un peso de 3 kilos En estos momentos tenemos una configuración de 4 proveedores Son midcap y tienen el sistema en el cual nos permite sacarle el provecho a todo el proveedor como tal Porque siempre que hacemos un cambio de magazine o de proveedores Siempre dotamos entre 3 y 4 BBs como tal Algo muy interesante también que son transparentes Si los pueden ver aquí dan su ilusión y va indicando cuántas BBs vamos gastando Bueno, vamos a empezar por la parte de atrás La réplica cuenta con una culata tipo de asalto más conocida como la SRT de la marca Magpul Pero exactamente no es de esta marca sino que es de G&G pero su estética la tiene Cuenta con un orificio acá que es ambidiestro, eso nos permite anclar una slinga, sistema QD Cuenta aquí con este movimiento donde podemos graduar la posición de la culata y acá asegurarla Cuenta acá con otro detalle, esto se utiliza para guardar los porros No mentiras, esto se utiliza para guardar baterías muchachos Sí, hay un chistecito Cuenta con una anilla de anclaje para la slinga en el cual no es ambidiestra, solo es para derechos Acá podemos tener acceso al Gearbox, al tema de la palanca, el retroceso Pero no es como en otras AK-47 que este sería el espacio de la batería No, en este caso no es, lo tenemos acá en el guarda manos Cerremos acá Cuenta con una empuñadura muy cómoda, me parece brutal por estos detalles Bacano que hayan quitado, no hayan pronunciado tanto esta curvita, esta pestaña que está acá Porque muchas veces genera incomodidad a la hora de empuñar la réplica Aquí arriba cuenta con el gatillo, un gatillo, su cubregatillo clásico Aquí contamos con el selector de tiro, en el cual ahí está seguro Ráfaga y tiro a tiro Tiene un Gearbox EV3 Aquí podemos ver los marcajes de G&G Viene muy bien organizado el tema de los cables, esto en el tema de los computadores lo llamamos una buena gestión de cables En ningún momento algún movimiento raro o movimiento en el tema en el juego Apellizcarlo, si podemos hacer un corto Viene acá con su mira Los magazines tienen una capacidad de 125 rondas Transparentes, se deben de cargar con tico-tico Acá tenemos acceso a la cámara del Hop-Up Algo que me gusta de las AK-47 es que el Hop-Up está fijo Esta réplica cuenta con un Hop-Up metálico También con su respectivo marcaje acá, G&G Armament Esto también sigue siendo metálico Cuenta aquí abajo con un riel Picatinny y K-Mod Esto nos permite a nosotros colocar muchos accesorios En el cual de las AK-47 que es del guardamanos de madera Nos limita demasiado para colocar griles, linternas y accesorios Esta es todo lo contrario Nos da luz verde para colocar cualquier configuración que nosotros queramos Cuenta acá que acá solo tiene riel Picatinny en esta parte Y acá en K-Mod, esto me parece muy bacano Porque podemos colocar un grid o algo aquí que nos permita un mejor apoyo Al lado izquierdo y al lado derecho tenemos riel K-Mod En el superior cuenta con riel Picatinny La réplica, el almacenamiento de la batería lo tiene en el guardamanos Para tener acceso debemos desenroscar esta perilla y automáticamente quitamos Y nos damos cuenta que tiene tamilla y cuenta con MOSFET En la parte del guardamanos tiene el marcaje acá de G&G Ese marcaje a mí me parece muy bonito, Taiwan G&G Armament Y la réplica cuenta, ya nos vamos al tema de la caja Tiene algo muy interesante que es para organizar las celdas de la batería Y también de paso les muestro la caja A mí realmente casi no me gusta mostrar la caja Porque muchas réplicas que vienen acá al canal, al rincón del importador Por cierto, va a la descripción y puede comprar esta réplica No viene con cajas Entonces aquí nos dicen que no es la de velocidad Aquí nos muestra la referencia Su RK-74E La caja clásica de ella En el cual pues aquí va el acceso Normal, espuma La baqueta de atascamiento de Vivian si pasa en el cañón La réplica llega con este manual en el cual nos especifica los tres modelos que tienen RK-74, CQE, el E y el T En este caso tenemos la réplica de la mitad Ni tan larga ni tan corta O sea, perfecta para tu novia Y acá viene con un organizador para las celdas de las baterías Si eso es tan malo es que decir al IVA Tenemos un organizador de batería en el cual podemos acomodar las celdas Para acomodar mejor el espacio y la réplica Ya que es limitado a la hora de colocar una batería de tres celdas Que nos permita a nosotros mejor rendimiento de la réplica 360, 380 FPS Va muy apuradita con 0.25 Puede estar teniendo un alcance más o menos de 65 metros Igual vamos a hacer ahorita las pruebas de disparo de ella Me gusta, es muy cómoda, su estética es muy bonita No nos gusta AK-47 pero nos gustan más las réplicas O más actualizadas, más modernas Y señores, esta es recomendadísima Claro que sí Por algo es una de las más vendidas de la marca G&G Y es el modelo de AK-47 por preferencia De todos los jugadores de Axel Ahora sí, vamos para las pruebas de disparo Mis seis sorteros, bueno el día de hoy vamos a hacer pruebas de disparo De la RK-74, disculpen por no ir a un campo Pero resulta y pasa que por tema de tiempo estamos en diciembre Es complejo y además el tema es que la réplica ya se vendió Ya el cliente la quiere en sus manos Vamos a hacer pruebas de disparo al fondo Al fondo hay más o menos unos 70 metros Llega sin ningún problema Vamos a hacer un disparo a 20 metros aproximadamente Perfecto, sin ningún problema Vamos a hacer un disparo a unos 50 metros Allá al fondo 50 metros sin ningún problema Tiene un sonido bonito Tiene un buen disparo Tiene una muy buena agrupación Me gusta esa réplica Y más que este tipo AK-47 Pero actualizada Ya se descargó Muy buena réplica Me gustó Vamos a hacer un disparo Les voy a hacer un сыro Les voy a hacer un hijo Me gusta Pero feito Me gusta ¡Gracias!